¿Quién escribe la historia? ¿Por la fuerza o con la mentira? ¿Quién hace la historia? Son los pueblos que caminan Impusieron sus costumbres Su ley injusta imperó Sus ciudades construyeron Su religión los maurizó Nos han hecho creer Que carecemos de pasado Aprendimos a robar lo que nos pertenece Aunque este no es oficio Que a alguien le interese Aprendimos a robar lo que nos pertenece Aunque este no es oficio Que a alguien le interese Para enseñarnos a la saron Nuestra lengua común Nos dotaron de un idioma Para poder comprender Las órdenes del amo A quien hay que obedecer Quitaron nuestros nombres Nuestra forma de vivir Y nos dieron un pendón Al que hay que servir Aprendimos a robar lo que nos pertenece Aunque este no es oficio Que a alguien le interese Aprendimos a robar lo que nos pertenece Aunque este no es oficio Que a alguien le interese Que a alguien le interese Aprendimos a robar lo que nos pertenece Aunque este no es oficio Que a alguien le interese Aprendimos a robar lo que nos pertenece La saliva será Nuestra respuesta inmediata La bota vengativa En el trasero estará No habrá paz en el mundo Mientras lo comprendamos Que a un hombre por otro No deberá ser explotado Que a un pueblo por otro No deberá ser esfoliado ¡Alzado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!